La candidata del viejo PRI Sin necesidad de máquina del tiempo, la tarde de ayer, México vivió una regresión de al menos 50 años Lo que se tuvo al interior del partido gobernante Morena Y que desde hace meses, todos los mexicanos sabíamos que sucedería Fue a todas luces, una simulación para ungir al candidato presidencial Designado por Andrés Manuel López Obrador Al más puro estilo del viejo, muy viejo PRI Solo que en aquellos tiempos, nadie se tragaba la farsa, solo la toleraban Hoy, los fanatizados seguidores de la 4T, si lograron ser engañados y piensan que todo fue legal Es de llamar la atención que para justificar que la ganadora haya sido Claudia Sheinbaum Y cumplir así con el dedazo presidencial Se habrían elaborado apenas 12.500 encuestas a lo largo y ancho del territorio nacional De acuerdo al INEGI, al final del tercer trimestre de 2023 En este sufrido país, vivíamos ya poco más de 129 millones de mexicanos Lo que significa que los presuntamente encuestados apenas representan 0.01% del total de la población Representación prácticamente nula Pero claro, como en Morena tan no le entienden a las matemáticas Que las eliminaron de sus libros de textos Ellos hoy festejan la elección de su candidata al más puro estilo de Luis Echeverría